Hoy la UESA se llegó a esta avenida LEN 635, al Instituto Privado San Judas Tadeo, Instituto Superior en Formación Profesional en Ciencias de la Salud. Así que quédate con nosotros para conocer más acerca de todas las propuestas que tiene para vos. Nos encontramos en las instalaciones del Instituto San Judas Tadeo con el profesor Domingo Adolfo Acevedo, él es representante legal de esta institución. ¿Cómo está? Bienvenido a la huella. Muchas gracias. Bienvenido también a nuestra institución. Profesor, queremos saber cómo asume el Instituto Privado San Judas Tadeo el reto de la educación superior en estos tiempos de globalización. Bueno, el Instituto asume este nuevo desafío de lo que es realmente la globalización, que es un cambio vertiginoso y que ha impactado muchísimo realmente en la tarea educativa. ¿Por qué? Porque como institución tenemos que ayornarnos a los nuevos desafíos que tenemos. Cómo se incorpora toda la tecnología, la informática, internet, que los docentes puedan interactuar a través de las redes sociales, incorporar realmente en lo académico los TICs, que son muy importantes realmente para el desarrollo educativo. Y aparte, siendo fiel realmente a nuestro ideario y a nuestra misión y visión del Instituto. Profesor, ¿cuál cree usted que es la característica que distingue al Instituto Privado San Judas Tadeo? La característica que lo defina el Instituto San Judas Tadeo es que es un instituto superior en la formación de recursos humanos en salud. Es decir, que el instituto está formando y capacitando profesionalmente para que el futuro egresado pueda desarrollar su actividad en el campo de la salud. Nos encontramos con el licenciado Mario Castro. Él es representante del área de marketing. ¿Cómo esté? Bienvenido a la huella. Muchas gracias. Bienvenido. Muy bien. Bueno, licenciado, queremos saber cuáles son las ofertas que tiene educación de nivel superior el Instituto Privado San Judas Tadeo para todos aquellos que quieran inscribirse en este año 2015. Bueno, para el presente periodo 2015 estamos presentando 12 carreras. Este año estamos presentando la carrera de clínicatura superior en anatomía patológica, acompañamiento terapéutico, podología, laboratorio de análisis clínico, diagnóstico por imágenes, nutrición, bromatología, hemoterapia, que se suman a las carreras tradicionales que venimos dictando, que son enfermería profesional, instrumentación quirúrgica, obstetricia y esterilización. Esas son las 12 carreras que se van a dictar en el presente periodo. Más allá del aspecto formativo, no teórico, práctico que recibe el alumno, el perfil del alumno del Instituto San Judas Tadeo tiene un principal hincapié en lo que es la vocación de servicio, en el respeto por los derechos del hombre, comenzando por el derecho a la vida, la vocación de servicio hacia el enfermo, que espera ser contenido y atendido, y por supuesto por la dignidad humana. Un saludo para toda la gente que ve su programa, que también tiene una reconocida trayectoria en el medio. Un saludo para Arguella, este programa que es tan valioso y que aporta mucho para Tucumán. Muchas gracias. ¡Gracias!